Gracias compañeros. Silvio Larios, presidente de La Chico, nos acompaña. En estos momentos, pues el gobierno ha declarado emergencia ante la falta de agua. Por supuesto, muchos barrios, colonias de Tegucigalpa han crecido. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué no se ejecutó antes una represa? Vea, nosotros como Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción hemos estado insistiendo año con año. Siempre nosotros sacamos artículos, sacamos, bueno, de hecho sacamos el tema, ¿verdad? Antes de que se venga todo el tiempo de cuarefa, porque es la misma historia, no de este gobierno, sino de que ya décadas que han pasado varios gobernantes. En realidad, lo que creo yo, con gran certeza, es que no ha habido en realidad una visión completa de nuestros políticos al respecto al tema este. ¿Por qué digo esto? Mire, es que el tema de agua tiene que ser algo prioridad nacional. Es algo que en realidad, que si no lo tenemos, en realidad no vamos a tener salud, no vamos a tener escuela, producción, bienestar, no vamos a tener absolutamente nada. Entonces, le han dado prioridad a una gran cantidad de proyectos. Usted ve en el Congreso Nacional cómo empiezan a discutir un montón de tonteras, pero el tema de agua, lo que en realidad, ahora que estamos en esta crisis, ahora sí estamos corriendo, ¿verdad? Pero ya tenemos el problema encima. ¿Pudimos haber planificado? Sí. Que existieron varias soluciones en sus momentos, también las hubieron varias, muchas soluciones. ¿Verdad? Solo era de que existiera voluntad política. Pueden haber dicho de que no había dinero. Mira, hay un montón de dinero para un montón de brutadas, y así lo digo con esa palabra, ¿verdad? Y no para un tema tan importante como lo que es el agua. Ok. Ahora, si ya se declara emergencia, si ya las cosas se van a hacer bien, a partir de este momento, lo aplaudimos. ¿Verdad? Pero tampoco es agarrar a hacer soluciones a la carrera para seguir después a largo plazo con el mismo problema. Tenemos que enfocarnos de una manera muy total. De una manera total. Hay expertos que han estado indicando este problema, ¿verdad? De las soluciones que se pueden hacer. Recordemos de que por mucho que se construya ahorita, empecemos, vamos a una represa ahorita, de esas que estamos hablando, que son de mediano o de gran calado, vamos a estar hablando de que en cuatro, al menos cinco años, la vamos a tener en servicio. Y en estos cinco años, ¿qué vamos a hacer? El Distrito Central en realidad está sediento. Mira el cambio climático, cómo nos ha afectado. Le seguimos metiendo fuego al bosque, seguimos depredando de una manera descontrolada. Eso a todos los alrededores. A gran, a pequeña, a mediana y a gran escala. Entonces, es una cadena de actividades, de acciones que hay que tomar. No solamente decir, vamos a declarar emergencia y punto. No, es una gran cadena de temas que hay que hacer en paralelo, en transversal. Hay una gran cantidad de expertos que ya están listos para poder trabajar, que se les incluya, ¿verdad? Porque aquí las decisiones que usualmente las están tomando unos funcionarios, de en realidad con un conocimiento que da pena, ¿verdad? Da pena porque este tema, óigame, es como se ha hablado. Han habido campañas, ¿verdad? Pero qué bueno. Pero si vamos a empezar a trabajar, que se incluya a las mejores mentes, a la gente con mayor, digamos, voluntad, ¿verdad? Para poder trabajar y no, obviamente, también ver a ríos revueltos, ganancias de pescadores. Van a haber algunos que van a quererse aprovechar del tema para buscar qué logran jalar para su molino. Y alrededor del país, en lo que es la zona seca, más que todo en el área sur, imagínense cómo debe estar el problema. Entonces, no es solamente enfocarnos en el distrito central, sino que enfocarnos a nivel nacional. Imagínense el sector agropecuario, ¿cómo van a pasar este año? Imagínense los que vienen. Entonces, qué bien que se está haciendo algo, pero revisemos cuáles son las prioridades, cuáles son los proyectos más importantes y no salir a la carrera, estar haciendo proyectos que al final no suman soluciones para nada. Muchas gracias. Silvio Larios, presidente de La Chico, hablando sobre este tema bastante preocupante. También tiene mucho que ver el aviso tardío por parte de las autoridades y toca hacer nuestro trabajo también poder racionar el agua y no malgastarla. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios.